El director general de puertos y marina mercante a nivel nacional, Guillermo Ruiz y de Teresa, aseguró que ya se está trabajando manteniendo reuniones con las dos empresas navieras existentes en la ciudad para llegar a un acuerdo y permitir disminuir el costo del boleto, además de que mencionó que se están visualizando nuevas empresas navieras interesadas en trabajar para los cozumeleños y playenses. Que tenía que ver con qué iba a hacer para bajar el costo del transbordo para la gente, tanto de aquí como turistas. En eso estamos trabajando, si es necesario negociar con los actuales, si es necesario ver otras opciones. En fin, eso estamos haciendo. Yo estoy seguro que antes de que termine este año habremos dado el cumplimiento a la empresa de Peña. ¿Se visualiza otra naviera en ese sentido? Bueno, lo que visualizamos es tener todas las visiones abiertas para ver qué es lo que conviene. Lo que queremos es cumplir lo que prometió Peña Nieto, que es disminuir o bajar las tarifas. Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo? Pues eso es lo que estamos haciendo, a ver cómo lo vamos a resolver. Muchas gracias. ¿Si hay en la mesa eso, algún proyecto sobre una nueva naviera? No, en la mesa está ahorita el diagnóstico y discutir. Yo voy a hablar con los dos que tienen las posiciones el día de hoy para ver qué opciones tenemos. Con imágenes de Julio May, Informo para Promovisión, Landy Vera.